Díganos su receta contra los malos de este país. Bueno, trabajar todos juntos, que somos iguales contra la ley, que tenemos que participar, que es el mejor de los caminos, y que no puede haber tregua ni despensa frente a aquellos que secuestran, que lastiman, que matan, que extorsionan. Hay que cumplir la ley y ese es el único camino para tener la confianza. ¿Se temblará la mano? No, bajo ninguna circunstancia. Las mujeres no los temblarán. Con la clave.